Muy buenas a YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Metáfora Fantasia, continuamos la historia. Estamos en el centro de reclutamiento, ya tenemos una nueva misión, así que vamos a ver qué tal lo hacemos. Si partimos ya directamente o tenemos que ir a algún sitio más antes. Bueno, no me dejaré ir. Oh, ¿por qué estoy dentro? ¿Cómo va? ¿No hace estar a su YouTube? ¿Cómo? Hace que una cosa como tú, no me digas que te estás planteando partir para el torneo y para el trono. La juventud y tus locuras. ¿Es bueno un crío sin experiencia en el trono? Por solo pensar en esa obra, a ver, está mago. Al frente de este país hay que ver un hombre adulto y con años de experiencias de sus espaldas, que aún así unos mocosos presentuosos como tú y Luis os atrevéis a... Bueno, no es verdad, tampoco llegarás muy lejos al que lucha por todo lo que quieras. Ya las tengo de dar un discurso en tu entierro. Creo que él también es candidato. ¿Puedes aceptar el encargo por atorrar a Heismay? ¿Tú qué vas a poder? ¿No nos hacemos responsables si acabas muerto? Pues claro. ¿Eres más raro que un perro verde? O quizás solo seas muy ingenuo. Y dan mártir a ahí y conseguiréis más información. Voy a buscar el capturaje a Heismay, un infame criminal responsable de los secuestros de mártir a partir de la recompensa que le han puesto en la cabeza. Sigue siendo libre. Su tinta y identidad es un misterio. Cuatro, rengo. Hostia, cien mil monedas. Ahora que hemos adentado el encargo podemos volver a la posada. Al día siguiente partimos ya. Las de noche. Las de noche. No, 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 no. Lo que pasa es que no se supone que todos losâticos. Por lo tanto, no me parece que la espalda de hoy. ¿Qué es lo que se llama? No hay que hacerle un poco de la guerra. No hay que hacerle un poco de la guerra. Este momento, es para que se pueda llevar a Lui a la guerra. ¿Eso es? ¿Qué? Es que se ha estado en el momento de la guerra. Se ha estado en las relaciones de la guerra. Se ha estado en la guerra. Hay que hacerle muchas cosas. Y, por eso, se ha estado en el gobierno de la guerra. Vale, ya tenemos encargos, tenemos cositas, la célula inauguró el torneo es mañana, mejor nos quedamos descansando ¿Quién fue este de algo? No hay nada Servidores No hay nada No me dejes de hacer nada, tío No me dejes de salir Hostia Ojo a la persona, hay 17 días que no te dejaron hacer nada, tío Tío, si no me dejes de hacer nada Pachara Descansado ¿Qué? 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 No me dejes de llorar No me dejes de llorar Yo no me dejes de llorar Había con tu contigo Había con tu contigo ¿Bien? No me pare, no Me dejes de llorar Te lo prometo. Le busco un rato sobre mi viaje y contarle a María. Estará esperando a que vuelva a casa. No te preocupes. Lo repito, pero es lo correcto. Cuando me tiraran por tu culpa. Sí. ¿Qué es eso? El espejo del muro en el del mundo. Esto es el que el mundo se puede elegir. Los caminos de laứa, los cristos de la misma y no son los juenos. El mundo es como la serenidad. Los cristos de las luchas. Los cristos de la misma. Sonidos de la misma y no son los tantos. Los cristos de la misma y no son los cristos. Los cristos de la misma. Sonidos de la misma, como lo es lo que sea. Sonidos de la misma y no son los... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No oscura que es Mártira! ¡Sumo es Mártira eh! ¡Con esta joyita, llegar allí nos llevará cuatro días! ¡Con sus tres noches! ¡Ostras! Muchísimo más rápido aquí en el carruaje ¿Visto lo visto? El viaje será tranquilito Esto es una rápida Este lo agarre a los fuertes próxima parada A la antigua ciudad amurallada de Mártira ¿Cuatro días tío? ¿Va llegar allí? ¿Qué? ¡Hee! ¡Bien! 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 ¿Te crees que también te parece bien? ¡Bien! 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 ¡Neuras! ¡Bien! 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 ...hino de mis dos... ¡Ah, no, eso... ...es el antiguador. No se ha perdido el dinero. ¿Dónde está el coche? ¡Soy a la, en el trabajo. ¡Una salida! ¿No está bien? ¡No! ¡Oh! 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 Este es el equipo de la vida de la vida de la vida de la vida. ¿Pero quizás es un tipo de trabajo? Si, te quiero que te cuida y quede el mundo de la vida de la vida. No hay miedo, pero no hay que dejarme aquí. Me期待, si te lo dirá, no te lo dirá. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, le pone luces al surcador y para ir de noche En la ciudad hay una vasta extensión natural que la oscuridad devora cuando se cae en la noche Es muy peor intentar abrirse por atrás, a través de las tierras, en los sópidas, incluso en un robusto surcador acorazado En vez de eso levanto un campamento en algún lugar seguro y ahora retomarás el viaje por la mañana Puedes estar en un campamento y podrás usar cualquiera de las instalaciones del surcador acorazado como de costumbre Pero también recordar momentos de viaje con tus alegrías, pruebas Y antes tendría tres días hasta llegar a Martina No hemos acabado nunca en el surcador, qué emoción, pero aún queda mucha noche Podríamos pasar un rato con el resto ¿Qué pasa Neurath? ¿Qué tal el viaje? Suave como una seda, lujoso como un palacio, impresionante, emocionante Desde luego, este surcador es impresionante, aunque hay que reconocer que todo es gracias a mis retoques Aunque es decir verdad, todo se debe a un pequeño mecanismo que he creado para evitar que sus patas se hundan en las dunas Habría que preocuparse por el terreno si pudiera volar, pero esa es otra historia Vete a echar una de tus cabezaditas Estoy buscando algo que hacer Las armas ya están afiladas al máximo y no tengo nada que hacer ¿Me haces compañía un rato? Recordar el pasado y planificar el futuro con Stroll, quizá pueda mejorar mi imaginación Paso un rato con Stroll La próxima verdad es Mártirano, parece que fue ayer cuando llegué a la capital, pero han pasado tantas cosas de tan poco tiempo Reconocido fuimos a la fortaleza del norte, despertamos un poder misterioso, yo creía que esa clase de magia no existía en las leyendas antiguas Por cierto, si este es el poder que usaban los reyes heroicos, ¿por qué tanto estuvieron en un triste final? Acarecían de aliados Claro, por mucho que intentaran, ni los reyes más fuertes podían gobernar sin ayuda Tal vez la forma de usar el poder sea más importante que la cantidad que tenga Además, disponemos de más de un poder y encima contamos con aliados con los que compartirlos Si seguimos dominando los arquetipos, existe la remota posibilidad de que superemos a los reyes heroicos Eso me da que pensar cuántos poderes nos quedan por descubrir Noto que mi imaginación ha aumentado mientras Stroll y yo hablábamos de los retos que nos guardaban Venga ya, espero te voy a dormir Salimos un poco más ¿Vale? ¿Monedas? ¿Por qué? ¿Sabes monedas? ¿A qué se debe? Buenos días, estamos para sacarle los dormitores, ahora no he superado vuestras expectativas, ¿verdad? Es mejor de lo que he esperado por los peines que parecen, pero tengo una duda ¿La arena del desierto no afectará al surcado? No te olvides de quién es el que ocupa la portachona Te aseguro que no hay grano de arena que pueda colarse Además, mañana ya hablaremos de todo atrás esta zona Las surcades son alucinantes, sería imposible atravesar tan raro el desierto que en Carvaje Procura pilotar con cabeza, ¿estamos, Neura? Quizás se va a hacer largo, ¿no? Tres días aquí metidos Ya Hay un momento propicio Estaba pensando en evaluar algunas técnicas de batalla sobre mi tablero Un juego ha sido de estrategia militar ¿Me puedo hacer eso a la hora de jugar una partida? Como Hulk, una vez mi seguridad aumentará Es divertido, y si echamos una partida No tenemos piedad ni lo espero Listo Si es como piensas, avanzar No puedo hacer más movimientos Así es el juego La partida ha sido bastante educativa Pero que a ambos nos vendría bien seguir practicando Si es como me permite visualizar estrategias por mi cuenta Si un enemigo me ataca por este flanco ¿Cómo respondo? Así sea En una ocasión fracasé mi cometida de proteger a su Alteza del Príncipe Para aquel entonces llevaba muy poco tiempo en la Guardia Real Y me faltaba experiencia para hacer a la altura de la opusión A raíz de aquello me puse a entrenar física y mentalmente a conciencia Ya que juré que nada más permitiré que algo así me volviera a suceder Eres fuerte Pero nada, mis cicatrices son la prueba de mis inmumerables debilidades Dicho esto, es un placer charlar de estos temas contigo Me reconforto saber que comparto mis sentimientos con una compatriota Cuando este viaje acabe y logremos crear un país en el que todos vivamos en paz Puede ser algo así como la capitana de los caballeros y transmitir todo lo que he aprendido No me refiero a solo la práctica, sino a las experiencias vividas en este peliculo Incluidos los fracasos Para compartir mis vivencias, espero establecer una Guardia Real más idónea Lo conseguirás Si me sirve, se cumple y me aseguré de hablarles de ti, capitán Ponerse al frente en una lucha tan peculiar como esta no es una experiencia cualquiera Más cumples muy bien con tu papel Cuesta creer que sea la primera vez que tomas las riendas de tamaño de responsabilidad Tal vez tengas un talento natural En cualquier caso, si vivo así, es gracias a ti Me alabas Y al cabo de esta aventura la empezaste Gálica y tú Ese es el que habitan tiene su importancia, o eso opino yo Gracias, después de platicar contigo me veo un poco más cerca de alcanzar mi sueño Noto que mi sabiduría crecía después de escuchar los consejos de Hulk Humbert Seguiría se destaca por encima de los otros Bueno, retomamos al tema de las tácticas ¿Qué te parece? La evolución debes evitar ciertos errores Por ejemplo, si una pieza se mueve aquí deberías Bueno, retomamos al tema de las tácticas, muchachos Hay algo interesante ahí delante Vamos a parar un rato ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero no teñido de rojo Solo las hojas La niña tenía un libro de ilustraciones en el que ponía que había un árbol enorme que cambia de color para avisar a la llegada de los acontecimientos insólitos ¿Y cómo lo hace exactamente? Está justo en medio del desierto ¿Cómo ha crecido tanto? No sé si tendrá algo que ver, pero hay una cantidad increíble de magla flotando en la zona Entonces podría tratarse de las criaturas mágicas que alimentan a la magla Un documental o para investigación Neuras saca un papel y un pincel de bolsillo y empieza a dibujar el Pesach Bien Neuras, ¿cómo es que dibujas tan bien? Perfecto, ya he terminado de quedártelo como recuerdo ¿Me lo regalas? Sí, he memorizado todos los detalles Ya no lo necesito Para regalar el dibujo es tan detallado que aún no haya visto el árbol Parece que podría hacer su majestuosidad ¿Y si lo regalaremos a esta María? Creo que podría ser un bonito recuerdo de nuestros viajes Le doy el dibujo a María la próxima vez que vaya a la entrada Una criatura mágica con forma de árbol, por cierto ¿Las hadas no son también criaturas mágicas? Sí, es Gálica, es un gran tesoro Lo observo mientras viajamos para investigar acerca de las cuestiones aéreas ¿Qué es todo el tiempo observándome? ¿Acaso te he dado permiso? No lo vuelvas a hacer Volviendo al tema del árbol Si se pone azul, es buena señal Sabes que predice este color Me toco un pequeño rodillo para contemplar el pequeño paisaje que le ha hecho aumente mi sabiduría Más la sabiduría Ah, llegaba, punto 3 Me buscaba Me buscaba Nosotros esperamos Llegamos a Martira pasado mañana, ¿cómo será Martira? No sé tampoco sabes qué hacer con tanto tiempo libre, como estoy acostumbrada a viajar nunca se me va a ver cómo matar el tiempo, ¿te parece bien que echáramos un rato? A ver el pasar y planificar el futuro de Hukenberg quizá me entraba en mi imaginación, ¿sabes? El poder que hemos despertado me planteo muchas preguntas pero lo que más curioso me resulta es nuestro cambio de forma, nuestro aspecto es único pero tenemos uno en común, esta aprieta es similar a una armadura, ¿qué opinas? Claro, claro Portamos unos atuendos brutales pero a la vez integrantes y robustos y no a lo de los términos estéticos En fin, la armadura de cierra la furia colérica que llevamos dentro nos permite dirigir ese poder como las riendas con las que Hukenete y a su caballo Según dice, la gente pierde su magia por no afrontar su inquietud y su miedo y porque no es consciente del poder que alberga en su interior Acá no es la condición en la que se ha de cumplir para despertar los poderes alatentes pues es sabotador y no persiste La vida de verdad que sentí después de la prueba debemos estar muy pendientes de las reservas de comida Me nota que mi imaginación aumenta mientras Hukenberg y yo hablamos de lo que vendrá Se está haciendo tarde, aunque no nos queda mucho camino, así que se voy a seguir charlando contigo Si es de tres días, un viaje largo tiene que ser Y una chicha de media Esto se está haciendo un poco largo Y una chicha de media 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 Ah Ah, si... Y una chicha de media Mientras este así No lo hella. No. Está flotando al chat. No se los para matar. ¿Qué? ¿Dónde me encontré? ¿No se haces? El problema es es... Es una guerra. Se están pegando a todos ahí, ¿no? No tratan de gestar un golpe de tal, solo buscan romper el ubicador rival Estos planen venen de que nos ganemos al favor del vez, ¿nos mentira el lujo de abandonar a Glodey, uno de sus partidarios? ¿Qué hacemos? Aquí tenemos la mano de Glodey. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Ahora es el lujo de Glodey. ¡Oye, oye! Este es el líder de la compañía de Glodey. Si te acercas, te pierdas. Si te acercas, si te acercas, te acercas. Este es el líder de la compañía de Glodey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pelear pero no en directo. Ya que nos protege la magia, tendrá que acabar con nosotros aquí y ahora. Ese gran combate de cacharro. Si lo que me gusta, me gusta mucho. Si no, es tan sencillo. Yo soy un límite de límite. No hay nada que quitarme. No te olvides. La magia del reino se empieza a atacar directamente ahí. ¡Pero a Wilta a Pueblo lo pueden atacar, ¿no? ¡Porque es candidato! ¡Sepaita! ¡Muete! ¡Muete! ¡Fu-puntura! ¡Othusuke! ¡Tapate! ¡Tapate! ¡No pueden atacar! Pero por qué atacan a Will, si no pueden atacarlo? ¡Gracias! Esa es una tarjeta. Es wat la tarde esa? ¡Vamos conmigo! ¡Cajos! ¡Adió! ¡Yup! Es que la tarjeta es, eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Haita! ¡Es la fuerza de fuego! ¡Estamos de fuerza de fuego y la night! ¡Suscríbete al fuego! ¡Gitica! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Sigo malodos. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Cuidado, se ataca directamente el pavo este tío, no pasa nada o que está como un gran bico, se ataca, se ataca. El poder de la luta, no pasa nada, no pasa nada. El poder de la luta, no pasa nada, nena. El poder de la luta, no pasa nada, no pasa nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Cómo lo curé ahora bien! ¡Suscríbete! ¡Este ha pegado muy fuerte! ¡Va a matar! ¡Va a matar a Huck en vez de verlo que es! Venga el problema de aguantar un poquito ya ¿Vamos para ellos? No sabe nada No tienes miedo Vale El menú que completará un poco real ¡¿Qué? El Niño... ¡Suscríbete al Fighter que está sufrida! ¡¡¡¡¡Suscríbete al Fighter! ¡¡¡¡¡Suscríbete al FighterZ!!! ¡¡¡¡Suscríbete al FighterZ!!! ¡Pero qué significa lo que se ha llevado a una vez más 33 de ellos! ¡Esto es el que yo voy a emitir! ¡Pero este es el que yo voy a encontrar! Ahahahahahahahahahah La otra cara ¿Eso es? ¡Oye, ustedes! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que haces? ¿Puedes romperlo? ¿Estás herido? ¿No hubieras maldito? ¡No hubieras maldito! ¡En serio, te acueras! ¡No hubieras maldito! ¡Nos vemos en un ejemplo, Rodel! ¡No hubieras maldito! ¡No hubieras maldito! ¡Nos vemos! ¡Eso es un hombre degenera de fome! ¡Puedo exigua a això! ¡Imagemos, wood! ¡Gracias! ¡Este es muy divertido! ¡Suscríbete! 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 Yo lo no sé Está lo del Luis ¿Por qué me llama? ¿Por qué yo le quería? ¿Qué es eso? ¡Escuchad! ¡Suscríbete a mi a un solo! ¡Suscríbete a mi a un solo! ¿No? ¿No? Me parece que me ayudó a hacer un buen trabajo. Quiero decirles que... ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú? ¡Suscríbete a mi a un solo candidato! ¡Oh! ¿Qué es lo que te gusta de la siguiente? A ver, no hay secreto que es un candidato Hostia Quiero saber por qué me presento como caneta ¿Qué le respondo? ¿Quieres salvar al rey? ¿Al principio cómo voy a decir eso? ¿Qué será de ayuda, mi señor? ¿Qué le respondo? ¿Qué le respondo? ¿Qué le respondo? ¿Qué le respondo? ¿Qué le responde? ¿Qué le respondo? al mártir. No, 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 no. ¿Qué es eso? Pero los estudiantes del tema reconocen semejante bombón en cuanto lo ven. ¿Esta luna? Voy a buscar a comer o cuando vayamos a Martira. Sin plazo. Eso deberá. Dejamos a Martira con sus cuitas y nos dirigimos a nuestros estrechos dormitorios. Entonces esta tarde estaremos en Martira, por fin se acaba tanto de traqueteo. ¿Y qué te quejas si puedes saberse? Vamos a llegar muchísimo antes de que uno con un carro baje. Y en un detalle que me dieras las gracias. Perdamente estoy muy agradecido, pero me cuesta expresarlo como un estómago revuelto. También espero que no surja otro impedimento como el Dayar. Nos reunimos con Bardon cuando lleguemos a la ciudad, ¿verdad? No dejéis que el paisaje os distraiga de nuestro objetivo. El deslutido. El deslutido. El deslutido. El deslutido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!